Pues la verdad que expectativa ninguna, porque no creo que me lleve ningún premio. Hay artistas que llevan muchísimos años nominados y me parece que se lo merecen muchísimo, así que nada, vengo con la expectativa a pasármelo bien, de tocar en directo y de divertirme nada más. Sí, sí, continúo con el proyecto para hacer gira el verano que viene y nada, con ganas de empezar la gira del 2012, que promete también ser larga en veranito. No, no, la verdad que no, porque somos primos y ya hemos hablado hace un ratito y la verdad que me alegraría si se lo llevase el premio, la verdad. La clave es la gente, yo creo que contar con la gente y no hacer los proyectos singulares, sino hacer los plurales y que todo el mundo pueda formar parte de la música, creo que es la clave del éxito y sobre todo pues intentar darle ese punto de calidad a la música y hacerlo diferente y ser el único proyecto español que tiene dos números, unos de 40, creo que eso es lo que al final ha dado un poco con el kit y que la gente esté revolucionada con el plan B. Bueno, la tele es la tele. No, o sea, lo bueno es que en El Hormigro está funcionando muy bien la música, funciona muy bien la audiencia y creo que hace falta que haya música en televisión y vamos a ver, o sea, evidentemente hay proyectos, hay futuro y las productoras más grandes del mundo están a punto de firmar el plan B como programa, o sea que dentro de poco tendremos noticias, evidentemente. Con muchos nervios. Claro, eso es, yo que sé, claro que nos gustaría que cayera alguno, ¿no? Pero sobre todo no queremos que se desvirtúe un poco y nos apetece disfrutar de la noche, porque estos días son bonitos, porque hay muchas emociones, evidentemente el momento del premio será uno de los momentos importantes de la noche, pero está la actuación y otras sorpresas que hay por ahí y sobre todo queremos disfrutar de todo eso. Increíble, increíble. Salió en septiembre y enseguida se posicionó en los primeros puestos de listas, en radio, en tele, tanto en España como en Latinoamérica, así que, joder, de momento todo son buenas noticias. Joder, como a todo el mundo, no sé. Mira, yo creo que la historia de Laura Javango, que es una historia de mucha música, pero también de mucha amistad, yo creo que seguir juntos, seguir tomando decisiones juntos, escribiendo música juntos y seguir así adelante, ya sé que, además, me pongo en estos así en plan un poco cursi, pero son las fechas para hacerlo y yo creo que, pues bueno, ahora que termina el año y hay mucho que celebrar, pues celebrar que celebramos juntos es un buen motivo. Yo creo que no me van a dar ninguno, no obstante, me siento muy orgullosa de que me hayan nominado en dos candidaturas, me lo he currado y, bueno, vengo a pasarlo bien y a ver de qué va esta gala y cómo la viven y a vivirlo desde dentro. Pues sí, hombre, la verdad es que yo creo que al final cada etapa tiene que ser una evolución y sin duda Dulce Hogar para mí lo ha sido y sí, es mi mejor momento, ¿no?, hasta la fecha. El día de Nochevieja este año voy a estar trabajando, me parece, por lo que me acaba de decir mi manager, pero no estoy 100% seguro, necesito descansar, porque como veis tengo una cara cansada, llevo dos años viajando constantemente, bueno, llevo 15 años viajando constantemente, pero si tengo una semana o que sean 10 días libres para poder descansar, estar en casa, aquí vivo en Miami y poder estar ahí con mis amigos y con mis perros y con la familia, ese mismo día, el 26 tengo que trabajar y el 23 tengo que hacer algo, así que desafortunadamente no puedo venir aquí a España, pero como he dicho antes, mañana tengo un día libre y espero estar con mi, bueno, sé que voy a estar con mi familia, con mi madre, con mis hermanas y esos días para mí son muy importantes. Y mira que soy muy fan de Iniesta, ¿eh? Yo te tendría que decir que la forma que está jugando el Madrid, ojalá que gane el Madrid, yo creo que debe de ganar el Madrid, pero el Barcelona, todos sabemos que por mucho que esté el Madrid, me parece que 6 puntos arriba, ¿no? O 3 puntos arriba. 6, 6 puntos. Barcelona-Madrid, tú sabes que Barcelona va a matar. Cuando colaboras con un artista como Asher o de repente te vas de Asher a Juan Isguerra, a Pitbull, a Wisin y Andel, son géneros tan distintos, pero a mí en el principio, en el inicio de mi carrera lo había hecho, pero a veces funcionaba y a veces no funcionaba, y es muy difícil porque trabajas con un artista como Juan Isguerra y en el caso de Juan Isguerra, yo tuve la suerte de escribir la canción, se la mandé a él y quién sabe, ¿no? ¿Qué pasa si de repente graba la canción y no funciona? Hay veces que se da y hay veces que no. En este disco he tenido mucha suerte. Son de esas cosas que suceden y dices, no me lo puedo creer, de que haya funcionado una canción Juan Isguerra, que haya podido trabajar con Pitbull, y yo somos como íntimos, hemos viajado ya por todo el mundo. Está como, está loco, pero loco en plan, bien, ¿no? Es un tío encantador, humilde, sencillo, y trabajar con él es un placer. Asher es también un... He tenido mucha suerte en el disco, son de esas cosas que si no fuera por ellos, yo creo que este disco no hubiera tenido que ser.